En el puesto de votación de la Iglesia Cristo Redentor, ubicado en la calle Novena con carrera 69 del barrio El Bolívar, personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal Sejín de la Policía Nacional, logró la captura de una mujer de 42 años de edad, después de haber realizado su derecho al voto. La mujer, identificada como Rosa, en Uquichocó, estaba solicitada mediante orden de captura el 27 de abril del 2016, emanado por el Juzgado Tercero Municipal, con función de control de garantías de Buenaventura, por el delito de homicidio en grado de tentativa, motivo por el cual fue puesta a disposición de las autoridades solicitantes. De esa manera, la Policía Nacional continúa demostrando su compromiso, logrando mantener una Buenaventura segura. Y durante el proceso electoral se realizó la captura por orden judicial de una dama de 43 años, en la cual la orden judicial está por el delito de homicidio en el grado de tentativa.